Este martes 4 de agosto en la Escuela de Policía de Rivera, aquí en la seccional novena, estarán abiertas las inscripciones en los horarios de 8 de la mañana a 16 horas. Y bueno, los requisitos necesarios para la inscripción son ser oriental o nacionalizado de sexo masculino entre 18 y 29 años de edad, con cédula de identidad vigente y primaria completa. Luego van a tener tiempo para presentar lo que es credencial cívica, partida de nacimiento vigente, carnet de salud y certificado de habilitación policial. ¿Deben pasar por alguna prueba para ingresar? Bueno, primero se inscriben acá, como dijimos, mañana martes 4 de agosto de 8 a 16 en la Escuela de Policía. Serán trasladados a Montevideo entre el 14 y el 15 de agosto por parte de la Armada Nacional, en donde tendrán en Montevideo las pruebas médicas y luego las físicas. Aprobadas esas dos pruebas pasan a lo que es una teórica, basada en literatura y matemática básica. Es una buena oportunidad para aquel que no ha llevado a cabo sus estudios, ciclo básico, bachillerato, con tan solo primaria completa se puede estar inscribiendo, en donde van a recibir los cursos, entre 3 y 4 meses, dependiendo para el comando de la flota o para el cuerpo de fusileros navales. Bueno, es una tanda de 4 meses, en la cual tendrán una preparación física y recibir, como dijimos, la especialización, ya sea de navegación, armas, electricidad, cámara de cocina, electrónica. Bueno, en 4 meses reciben los cursos para luego ser destinados a prestar servicio o en los buques de la Armada o en el cuerpo de fusileros navales. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene la Armada hoy por hoy? Bueno, el control de aguas jurisdiccionales, principalmente, por parte de la prefectura, también el control de las costas, de las playas. Y, bueno, van a cumplir tareas ellos mismos dentro de los buques de la Armada o en el cuerpo de fusileros navales, por ejemplo, el cuerpo de fusileros navales, con sus maniobras, preparados para la inserción a buques infractores también, en zonas comunes de pesca, donde se traspasan los límites a veces, como ya sabemos. Y, bueno, en Montevideo van a recibir lo que es un sueldo desde el primer mes, alojamiento, vestimenta, alimentación, una cobertura en el hospital militar. Y una vez embarcado, reciben, aparte de su sueldo, un incentivo que asciende a una suma de unos 4.000 pesos, más o menos. Y, estando en el cuerpo de fusileros navales, cumplen servicio como guardia de cárcel, en donde, aparte de su sueldo, también reciben un incentivo que asciende a una suma de 3.000 pesos, más. Y con la oportunidad de visitar diferentes puertos de nuestro país y del extranjero, Brasil, Argentina, la Antártida, Misiones de Paz en la República del Congo. Bueno, este martes, 4 de agosto, de 8 a 16, en la Escuela de Policía de Rivera. Gracias por ver el video.